Yo rescato de lo que dijo algo muy importante y es algo que aplica para una cantidad de congresistas que todavía no dan el paso a rectificar. Y es cuando el expresidente dice, yo también me equivoqué en la mano dura pensando que esa era la salida al narcotráfico y lo está diciendo un expresidente que estuvo sentado ahí, que también fue ministro de defensa y que supo cómo confrontar esta guerra que ha generado el narcotráfico en Colombia y que ha sido transversal a todas nuestras violencias. Y para complementar lo que dijo nuestro Nobel de Paz, también dos cifras más. El narcotráfico, desde 1999 que empezó el Plan Colombia, ha dejado 33 mil víctimas, solo en Colombia. Tengo entendido que en México sobrepasa las 400 mil. Y 7 mil de ellas son soldados y policías, o sea, militares. Y la otra cifra es que, no obstante el exuberante gasto que ha implicado combatir el narcotráfico desde lo militar, casi de 140 mil millones de dólares en estos últimos 20 años, incluidos los 9 mil 600 millones que entregó el Plan Colombia a través de los Estados Unidos, pues todas las cifras también se han disparado. En 1999 teníamos 134 mil hectáreas y hoy, ya como lo dijo el expresidente, pasamos de las 200 mil. Y se producían 700 toneladas de cocaína y hoy se producen cerca de 1.200 toneladas. De modo pues que, gracias por introducir esta discusión, presidente, y vamos a darle paso a un nuevo panel, perdón, a Luis Fernando que se va a despedir porque él viene con otro panel, y enseguida, pues ya lo anunciará que nos presentará un nuevo panel con el senador C.P.A. Gustavo, señores, presidente, cuando hagamos el gran musado de la paz que tenemos que hacérselo a Colombia, pondremos una placa. Los colombianos que hicieron la paz fueron sabios porque dialogaron sin prejuicios. Y eso es lo que vamos a, sin descalificar al otro, sin no escucharlo, escuchémonos entre todos, que es un poco lo que queremos hacer. Mil gracias, de verdad, señor expresidente, por una conferencia muy interesante que evidentemente vamos a repetirle y repetirle, le acabo de proponer a Gustavo y se lo propongo a Iván y a Feliciano, que llevemos una proposición a la plenaria del Senado para que este panel todo, comenzando por esta conferencia, se repita por el canal institucional varias veces. Yo creo que es bueno que estos temas hagamos pedagogía, como el señor expresidente Santos lo dijo. Bueno, en una hora nos vemos en un panel. Iván, siga usted con sus panelistas. Y ahora el panel que sigue. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y también agradecemos al expresidente Santos por esta intervención que le da todo el contexto a esta primera conferencia internacional sobre política de drogas, Colombia 2020. Y vamos a intervenir, senadores. Muchas gracias al senador Iván Cepeda, al senador Feliciano Valencia, al senador Gustavo Bolívar y al senador Luis Fernando Velasco por toda esta parte también introductoria. Y ahora vamos con nuestros paneles. Y el primero que vamos a darle paso para solucionar los problemas asociados a las drogas. En este panel estará John Walsh, Paola Cubillos, Steve Ross y Julián Quintero. Este panel va a ser moderado por el senador Iván Cepeda. Así que les recuerdo que si quieren participar a través de las redes sociales en esta discusión pueden hacerlo a través del hashtag ElMundoRegula. Así que le dejo en sus manos, senador Iván Cepeda, el siguiente panel. A continuación, muchas gracias. Gracias también al señor expresidente y premio Nobel, Juan Manuel Santos. En un informe, cito el informe, comillas, se debe dar prioridad en cualquier transición hacia la producción, el comercio y la distribución regulada de drogas a los intereses de las personas y comunidades dedicadas a actividades ilegales no violentas debido a la pobreza, la marginación o la falta de oportunidades, y a aquellas personas que fueron más negativamente impactadas por los actuales esfuerzos punitivos de aplicación de la ley sobre drogas. Como ustedes lo saben, hasta ahí la cita del informe, en Colombia la estrategia de la llamada guerra contra el narcotráfico, guerra antinarcóticos, ha sido tal vez el principal elemento de deformación del mundo rural. La fuente de criminalización de una parte considerable de las poblaciones campesinas, indígenas, de las comunidades afrodescendientes, y la excusa también para el ausentismo social del Estado y una política exclusivamente bélica en muchos territorios del campo. Hoy se viene presentando, afortunadamente, y acentuando en muchos países una discusión cada vez más abierta y una adopción de leyes, de normas, sobre la regulación de la producción, el comercio y el consumo de drogas, hasta ahora ilícitas. Para hablar de este y todos los aspectos que tiene la regulación, pues tenemos, como ya se dijo, a cuatro muy calificados invitados y a una invitada también. El primero en intervenir es el señor Steve Rawls, quien es académico y analista senior en la Fundación Transformar la Política de Drogas. Cada participante en este panel tendrá 15 minutos y habrá traducción simultánea del inglés. Así que, bienvenido. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for this opportunity to address the commission. My name is Steve Rawls, and I represent the Transform Drug Policy Foundation in the United Kingdom, a non-government organization. The United Kingdom, a non-government organization. We've spent over 20 years developing and advocating for alternatives to the war. Estamos buscando la alternativa enfocada con base en la evidencia y en los datos recolectados. Explorar nuevas alternativas de manejo de esta situación. Bien, tenemos varias publicaciones, incluso un libro, sobre regulación legal y las drogas más importantes, se manejan incluyendo la cocaína. Están libres para descargar en nuestro sitio internet. El último libro se va a publicar en primavera del 2021 y están todos en español. Son cinco lecciones que han transformado el análisis. La primera lección aprendida, los indicadores, prioridades y evaluaciones. Parece obvio que en la guerra contra las drogas, esencialmente erradicación para crear una sociedad libre de drogas, ha sido totalmente equivocada y no ha servido de gran cosa. La protección de la salud pública, la protección de los derechos humanos, la justicia social, la reducción del crimen, la inseguridad, la promoción del desarrollo sostenible y la política que sea costo efectiva y con base en la evidencia. Y los hallazgos de transformación simplemente han sido para debate público. Se critica la guerra de drogas y se buscan alternativas que tengan más relación con esas metas que se buscan. También tienen indicadores significativos para mostrar que tan bien o mal esas políticas han sido implementadas para lograr esas metas dentro del sistema. Esencialmente es un elemento para una política efectiva de manejo de drogas. Debe tener los fondos y el personal adecuado. Idealmente se busca las políticas y su implementación y después que se les pueda hacer seguimiento. También tiene que construirse mediante mecanismos que la flexibilidad suficiente dentro de la estructura regulatoria para que evolucionen en respuesta a las evidencias de lo que sí funciona y lo que no funciona. La guerra contra las drogas nunca ha tenido evidencia o ha tenido base en la evidencia. Solo se busca un reemplazo de una cosa por otra. Segunda lección, lograr un equilibrio. Hay que recordar que hay diferentes partes interesadas en este debate. Algunos priorizan unas metas por sobre otras y algunas veces algunos pueden entrar en conflicto con otras. En el Reino Unido es de los impuestos, la salud pública. Los impuestos se han implementado porque a medida que la gente fuma menos el precio sube más y entonces hay mucho contrabando de tabaco y le da réditos únicamente a las organizaciones criminales. Hay mercados legales de cannabis y otras drogas. Si el mercado es demasiado restringido porque no se restringe el uso, por ejemplo, manteniendo los precios muy altos o la disponibilidad o no dar productos de cannabis a las personas es el riesgo que exista un mercado paralelo ilegal que continúa. En Canadá, por ejemplo, después de dos años de legalización del cannabis, menos de la mitad del mercado está regulado. No hay respuesta perfecta. El compromiso siempre debe hacerse entre el interés competente en el diseño de políticas y es importante asegurarse que todos los interesados están involucrados en la discusión, que se tiene acuerdo en las prioridades y que está establecido claramente la estructura de evaluación. El gobierno canadiense fue muy claro y las metas de su política es proteger la salud pública, reducir el crimen y restringir el acceso a la juventud. Pueden no ser las mismas metas que Colombia, pero al menos claramente se expresan y está la base para evaluar el éxito de esas políticas. Tercera lección, aprender del alcohol y el tabaco. De muchas formas el alcohol y el tabaco no pueden ser iguales a regular las drogas efectivamente, pero hay lecciones. El alcohol y tabaco históricamente se ha sobre comercializado, tiene mucho mercadeo y tiene unas empresas muy grandes que están interesadas solo en sus ganancias y simplemente causan los daños muy peligrosos a la salud. Pero las políticas para alcohol y tabaco ahora tenemos ejemplos de cómo hacerlo bien. La Organización Mundial de la Salud tiene unas guías especiales sobre buenas prácticas de regulación del alcohol y tabaco y la OMS en control de tabaco y alcohol en particular tienen unos resultados impresionantes en salud. Tienen tales situaciones, tales políticas y estas guías son válidas. Pueden ser las mismas para drogas comparadas con tabaco o alcohol. en muchas partes el uso de drogas no regulado pública y también las entidades que buscan ganancias. La sobre comercialización de cabildeo, de patrocinio y de fondeo político. Tiene riesgos predecibles que se pueden mitigar con el diseño sensible de una política. Por ejemplo, las inversiones de industria de tabaco y alcohol en ciertas otras industrias. Modelos de venta, por ejemplo, competencia comunitaria, clubs y empresas sociales con cannabis, por ejemplo, o el control público en secciones del mercado, como por ejemplo, control de venta de cannabis en algunas provincias o control estatal de venta de alcohol en ciertos países escandinavos. Puede ser ideas inusuales, pero las drogas son productos inusuales. Tienen riesgos inusuales que necesitan un tratamiento o una intervención de mercado diferente. La legalización es una oportunidad única y la responsabilidad para hacerlo bien desde el inicio hay que ser creativo y no repetir los errores del pasado con tabaco y alcohol. Cuarta lección, justicia social desde el principio y derechos humanos. el costo precisamente de la desproporción contra los vulnerables y los marginalizados, los pobres, los desplazados, los indígenas y las minorías precisamente se da por esa ilegalidad, mientras que las ganancias van a un pequeño grupo de superactores muy ricos. Simplemente esto genera que no solo se genera un mercado de beneficios en un mercado regulado, sino hay una proporción significativa que puede ir a reparar los daños históricos causados por la guerra contra las drogas. Sucede entonces que las vidas individuales y las comunidades que han sido tan devastadas en generaciones anteriores, la legalización no debe replicar inequidades o las prohibiciones. con el beneficio para la élite ya de por sí rica. La responsabilidad es aprender del pasado y hacer las cosas mejor. Los programas sociales en algunos modelos de regulación de cannabis en Estados Unidos, por ejemplo Massachusetts, muestran que esto es posible. La proporción de impuestos en cannabis fondean estos programas y involucran la habilidad para hacer competitivos en el mercado, programas de alcance activo impactando comunidades, causando conciencia en estos programas y expansión precisamente del análisis de sucesos de crimen que negativamente impactan las oportunidades de vida. Para hacer que estas políticas tengan significado es esencial que el impacto a las comunidades y a los individuos se comprometan en toda la participación de todas las fases del desarrollo de estas políticas hasta la implementación y deben tener la forma de ser efectivas. No se puede ser un proceso vertical de arriba hacia abajo. Y la quinta lección, no hay un modelo estándar. La regulación es manejo de riesgos, administración de riesgos, las diferentes drogas, diferentes riesgos y la regulación debe responder a eso. Tenemos un rango de herramientas regulatorias para regular todos los aspectos del mercado. Regular la producción, quién produce, cómo, cómo se hace el control de calidad, regular productos, cuál es la potencialidad de la potencia, empaque, dosis, precios, qué preparaciones se permiten o no, quiénes son los vendedores, qué licencia y capacitación necesitan. regular las ventas al detalle, dónde, tamaños, señales, quién tiene acceso a ese mercado. Tenemos control de edad, por ejemplo. Tenemos que mirar cada producto de drogas y establecer herramientas regulatorias apropiadas para ese ambiente particular. No puede ser regulada igual que la cocaína, aunque se han escrito libros en los dos temas en este caso. Claramente, entre más riesgosa sea la droga, puede haber mayor y se justifica mayor intervención en el mercado y hay más controles estrictos justificados. El mercado ilegal causa mayor riesgo y hace que todo esté más disponible con mucho riesgo, pero es imposible comprar cocaína en la calle. Es definitivamente muy raro. Hay que voltear el mercado hacia otra dirección, hacer que el mercado legal sea más disponible y las drogas más riesgosas menos disponibles y al hacerlo motivar el movimiento hacia el consumo de drogas menos riesgosas, hacerse la droga legalmente disponible, las más riesgosas menos disponibles y más restrictivas como por ejemplo con fórmula médica, solo comprarlas en farmacias, licencias convencionales, ciertas tiendas especializadas, sitios para consumo como bares o sitios especiales como las cafeterías de cannabis o las menos riesgosas con bebidas energizantes que se puedan vender en supermercados, por ejemplo. Es donde debe ir el debate, no si debemos legalizar las drogas sino cómo se regulan responsablemente después de que sean legalizadas. Es difícil y es una discusión muy difícil, no hay respuesta perfecta, hay que evolucionar con el tiempo a medida que crezca el conocimiento y los retos que se van a enfrentar pues cambian con el tiempo. Precisamente se necesita explorar esto en Colombia a medida que se avanza a explorar las metas a medida que progresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable Steve por esta introducción importante a una comparación unas lecciones internacionales sobre lo que deja la transformación en la política de la regulación. Tengo entendido que es el final de la presentación o hay más. Perfecto. Ahora de la palabra es Paula Cubillos especialista en medicina integrativa en el campo de la investigación del cannabis medicinal y es miembro fundador de la asociación Pro Cannabis Colombia Pro Canacol. Así que le doy una muy cordial bienvenida y también 15 minutos para su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los senadores Bolívar, Cepeda, Valencia y a todas las integrantes de la comisión que nos tiene hoy reunidos. Un especial saludo al expresidente Juan Manuel Santos. No quería dejar pasar la oportunidad sin contarle que una historia tan conmovedora como es la cuenta como es el compromiso que él tuvo con el acuerdo de paz fue la que nos trajo a mí y a mi familia de vuelta desde Canadá. Así que pues aquí estamos apostándole a la Colombia que puede ser todavía que podemos realizar después de los acuerdos de paz y oportunidad de ofrecer algunas de las aprendizajes que ha tenido mi segundo país Canadá con respecto a la regulación del cannabis con uso adulto. Mi intervención se llama regulación por la salud pública y por los derechos humanos. Tengo entendido que yo soy el único médico la única médica que está siendo parte de este importante evento en estos dos días entonces me siento con una responsabilidad muy grande de traerles tantos elementos de la visión de la salud pública como sean posibles. No los voy a aburrir con muchos detalles pero quiero tocar unos puntos muy importantes que yo pienso que son relevantes para que nosotros podamos avanzar en esta conversación tan importante por el país. ¿Qué significa tener una regulación de las sustancias psicoactivas o en este caso específico del cannabis por la salud pública? Pues entendamos que la salud pública es una ciencia en la que se pretende prevenir la enfermedad o prolongar la vida de las personas o mejorar la calidad de vida de las personas mediante una articulación muy coordinada y muy importante de niveles actores a nivel social como lo son los individuos como son las organizaciones gubernamentales las comunidades las organizaciones no gubernamentales y pues desde este punto de vista lo que se busca es implementar poblaciones o medidas desde el punto de vista poblacional para alcanzar unos objetivos de salud en las personas entonces en Canadá por ejemplo se determinó que el estatus ilegal del cannabis era más peligroso que la sustancia misma por lo que se estaba exponiendo la criminalización a las personas que consumían cannabis y muchas veces estas políticas de criminalización se aplicaban de una manera arbitraria e inequitativa como vemos la guerra contra las drogas en los países del norte también tiende a atacar mucho más fuertemente a las comunidades vulnerables como pueden ser los latinos como pueden ser los afroamericanos en Estados Unidos o a comunidades indígenas en Canadá entonces también se dieron cuenta pues que para el consumidor de cannabis promedio en Canadá el uso del cannabis es relativamente benigno y los daños en la salud como tal se concentraban en una pequeña población una pequeña proporción de la población y de la misma forma pues entendieron que los beneficios para la sociedad seguramente serían mayores si se legalizaba el cannabis regulándolo estrictamente y gestionando todos los riesgos a través del sistema de salud en lugar de gestionarlos mediante el sistema judicial o mediante la criminalización que en esas instancias pues no se daban a las personas consumidoras las suficientes herramientas para solucionar su problema o su potencial problema de consumo problemático de esta sustancia entonces aquí tenemos un esquema que generalmente se usa en muchas conferencias académicas modelos de regulación que pueden existir con respecto al cannabis en este lado tenemos un mercado que no es regulado un mercado que pues donde la sustancia vendría del mercado del mercado ilegal y al otro lado tendríamos un mercado totalmente liberalizado donde las personas pues aquí es que tanto como en el mercado criminal no regulado y el mercado legal no regulados pues los riesgos para la salud y los riesgos sociales son mucho mayores entonces lo que se pretende con una regulación del cannabis como tal y esta es una figura pues que utilizaron los académicos en Canadá para definir la legalización con la legalización y con la regulación estricta bajaban los riesgos tanto a los individuos como están logrando que esto es la legalización de cannabis la legalización de cannabis en uso adulto en Colombia perdón en Canadá tiene varios puntos importantes uno de ellos era que se pretendía que no se diera un acceso o que se minimizara el acceso a las personas jóvenes las personas jóvenes sabemos que son una población vulnerable porque si usan cannabis de manera importante mientras sus cerebros están desarrollando pueden tener unas comorbilidades psiquiátricas importantes en algunos casos entonces ese era el punto importante entonces al restringir el acceso se veía que las cannabis solamente iba a ser vendido o debería instaurar unos límites mínimos de edad para que las personas pudieran encontrar o pudieran comprar el cannabis desde otro punto de vista también tienen unas regulaciones muy estrictas con respecto a la promoción a la bien o cosas que puedan ser llamativas a los jóvenes y desde otro punto de vista es importante también considerar que una de las otras medidas por las cuales se quería regular el cannabis en Canadá era la reducción de la participación del mercado negro del mercado ilegal porque pues como no debe ser sorpresa para muchos los que están sentados aquí con nosotros el día de hoy Canadá es un país que tiene los consumos de cannabis más altos a nivel mundial y pues uno de los objetivos del gobierno era tratar de minimizar la participación de estas de estas personas o de estos grupos ilegales para que los las ganancias de ese mercado vinieran al fisco gubernamental y así ellos poder apoyar programas de investigación poder apoyar programas de promoción y prevención y también instaurar pues unas medidas más en el tratamiento de la salud mental o los problemas de salud mental que pueden surgir a raíz del uso o el abuso de una sustancia como puede ser el cannabis entonces una de las una de los de las dificultades que existe como Steve bien lo mencionó anteriormente es tratar de encontrar cuál es el balance perfecto en una medida de regulación para tanto minimizar los daños desde el punto de vista de la salud pública pero permitir al mismo tiempo que las personas tengan acceso a los productos que ellos generalmente quieren tener o que les gustaría tener entonces es más o menos un tiro y afloje entre lo que la industria quiere obtener una industria que tiene que cumplir con todos los requerimientos de calidad de seguridad tiene que seguir unos procesos muy estrictos para poder vender sus productos se puede hablar también de una control del contenido del THC el THC es la molécula que se conoce que tiene unos potenciales psicotrópicos importantes de la planta del cannabis y que puede y cuyo abuso puede ocasionar más problemas también entonces controlar el contenido del THC entonces los intereses de la industria a veces no son necesariamente los intereses de la salud pública entonces en Colombia cuando estemos listos a dar el paso nuevamente de tener este tipo de conversaciones pues vamos a tener que entrar en ese tipo de discusiones también entonces ¿qué ha ocurrido en Canadá desde la legalización? Canadá legalizó el cannabis de uso adulto en el 2018 en el mes de octubre fue que se hizo oficial la fecha donde ya existía el mercado legal y pues una de las cosas interesantes de los imperativos de estos gobiernos que han decidido regular el cannabis de uso adulto es que invierten no solamente en investigación sino también invierten en hacer unos sondeos para saber cómo se está comportando el consumo del cannabis a nivel nacional entonces estas son las cifras que tenemos hasta el momento esta gráfica recopila cifras de cuatro encuestas que han sucedido desde la legalización desde el 2018 y más o menos hacen una comparación entre antes de la legalización entonces antes del 2018 y después de la legalización entonces tenemos que el consumo ha aumentado algunos puntos porcentuales especialmente en las personas mayores de 40 años como una medida pues que nos da un poco de seguridad es que no ha cambiado el porcentaje de consumo entre personas entre 18 y 24 años y tenemos una menor proporción de consumo entre personas que tienen 15 a 17 años no ha existido un cambio significativo en el número de personas al volante dos horas después de que le preocupa mucho a las canadienses hay muchos accidentes de tránsito por conducir bajo la influencia de cualquier sustancia psicoactiva alcohol o cannabis y también se ha reportado un incremento un poquito mayor con respecto al año pasado de personas que están adquiriendo el cannabis de fuentes legales como lo dijo Steve todavía la participación del mercado ilegal es muy importante pero esto tiene que ver mucho con el hecho que los canadienses son muy buenos conocedores de su cannabis y les gusta más o menos mantener la relación que tenían con su expendedor antes de la legalización todavía los estándares de calidad no son tan buenos como les gustaría verlos entonces a raíz de la conversación en el ámbito público sobre el cannabis el cannabis de uso adulto específicamente pues entonces han entrado las entidades de salud pública a producir guías para que la gente consuma de una manera más segura por eso esto es un ejemplo de unas pautas de consumo de cannabis de bajo riesgo en Canadá hay una serie de recomendaciones que ellos pueden seguir y también se han dado a la tarea grupos de estudiantes que le puedan hablar más o menos uno a uno a los jóvenes que son la población nuevamente de más riesgo que no queremos que estén abusando del cannabis para entablar una conversación pues más directa con ellos y que las estrategias de prevención sean más efectivas un poco para hablarles de la regulación cómo impacta la regulación de las drogas o la regulación del cannabis específicamente desde el punto de vista de los derechos humanos este es un documento que fue presentado el año pasado en Viena en una sesión paralela a la comisión de narcóticos en donde se explican desde el punto de vista de los derechos humanos cuáles son los objetivos o cuáles son los requerimientos que debería incluir una política de drogas que respete los derechos humanos de las personas quería resaltar pues el derecho a la dignidad humana es uno de los derechos fundamentales de los derechos humanos la dignidad humana universal es un principio fundamental de los derechos humanos es la dignidad inherente del ser humano la persona de las cuales derivan nuestros derechos ninguna ley política o práctica sobre drogas debe tener el efecto de socavar o violar la dignidad de cualquiera de una persona o de un grupo de personas entonces pues como ya lo mencionaron anteriormente muchas de las políticas que tenemos actualmente infringen en nuestros derechos yo quiero referirme siendo un médico con un gran interés en la salud pública al derecho a la salud entonces este es un documento que hizo una serie de recomendaciones nuevamente sobre cuáles son los elementos que deben incluir unas políticas de drogas que respeten los derechos humanos y pues teniendo reconocimiento que los derechos el derecho a uno de los derechos más importantes es el derecho al más alto nivel posible de la salud el director de la OMS frecuentemente menciona el hecho que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y pues por lo tanto debemos entonces considerarlos desde ese punto de vista si estamos cambiando el enfoque de las políticas de drogas una de las de las elementos es que deben incluir políticas de reducción de daño queriendo decir que reducción de daño es una serie de programas o de políticas que están encaminadas a minimizar el impacto negativo que tenga el uso de las sustancias psicoactivas tanto en la salud de las personas como a nivel social y como a nivel legal y se debe prestar de una manera que no se esté juzgando el ser humano que está buscando esos servicios de reducción de daño y que no se deben darse en un ambiente que no exista discriminación y en el que no se le exijan que deben dejar de consumir drogas para recibir la atención médica o la atención social que ellos están necesitando otros elementos que deben incluir para el respeto del derecho a la salud es tratamiento de las dependencias a las sustancias el acceso a las sustancias controladas como medicamentos y considerar que los derechos humanos están totalmente relacionados con la salud y con el medio ambiente como a medida que vamos considerando pues cuáles son las políticas de drogas que se enfocan en un respeto importante de los derechos humanos y a medida que vamos cambiando también la conversación desde el punto de vista de la criminalización y la prohibición a encasillar el consumo de las drogas desde el punto de vista de la salud pública pues debemos considerar también cuál es el impacto que pueda tener en nuestras sociedades el hecho de unos potenciales aumentos de los consumos de las sustancias psicoactivas en situaciones donde los determinantes sociales de la salud no son tan buenos como lo pueden ser en nuestro país como en Colombia tenemos que tener en cuenta pues que los determinantes sociales de la salud son condiciones sociales económicas que de repente influyen mucho más en cómo una persona experimenta su bienestar cómo está bien físicamente mentalmente emocionalmente y son factores externos factores de la sociedad que afectan su salud también entonces me ponía yo a reflexionar tratando de darles una conversación alrededor de la salud pues que es importante que nuestro país un país que poco a poco pues tiene un poco más de prevalencia de enfermedades de salud mental en las que tenemos una hemos tenido una guerra sangrienta por 50 años en las que las condiciones económicas no son buenas en las que las condiciones de educación no son óptimas tampoco y ahora pues estamos viviendo esta crisis económica social de educación con el COVID pues también debemos prestarle muchísima atención a los determinantes sociales de la salud a medida que vamos encaminando la conversación de la política de drogas también para minimizar el impacto que estas puedan tener con esto termino en este momento les agradezco muchísimo la atención muchas gracias Paola nos ha presentado un análisis de la experiencia en Canadá en la regulación del consumo la comercialización del cannabis y sus impactos en la vida social en los derechos humanos en fin una experiencia que nos ilumina con relación a la discusión que tenemos ahora precisamente en el Congreso colombiano sobre todos estos asuntos que tenemos